Hola, soy Jero, Master Coach del Proyecto ZIN. Y en este momento, el día de hoy, quiero hablar contigo de un tema muy especial. Y es justamente el tema de la identidad. Quizás alguna vez has escuchado que no consigues o no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar. De que si tú me dices qué quieres conseguir, yo te voy a decir en qué tienes que convertirte. Entonces, comencemos con el tema. Si nos ponemos un poco profundos y filosóficos, podemos irnos atrás unos cientos de millones de años. Ver toda la evolución y darnos cuenta que tú estés en este momento viéndome. No es un resultado de la sal, es el resultado de miles de millones de años de evolución. Desde las partículas químicas hasta los átomos, hasta las bacterias, hasta todo el conjunto de partículas que crean los elementos, que crean tejidos, que crean seres vivos, que te crean y te conforman a ti. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la identidad? Que si empezamos a ver o hablar acerca de la evolución, va a llegar un momento inevitable en el que vamos a hablar acerca de la evolución de la conciencia humana. Y va a llegar un momento en el que nos vamos a dar cuenta que la evolución de la conciencia humana ha sido un ciclo de aprendizaje y retroalimentación. Quien tú crees ser el día de hoy es el resultado de miles de años de condicionamiento social. Es el resultado de que tus antepasados hayan sido perseguidos por tigres, de que tus antepasados hayan peleado con dictadores, hayan estado en guerras, hayan luchado por la unificación o en algunos casos la desintegración de los sistemas de la unidad. Y una vez más, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué nos sirve esto? De que la historia que tú te has contado y en tu crecer es solo el resultado de todas las casualidades o sanidades que se dieron al mismo tiempo y que lentamente han ido creando una historia que tú has vivido. Piensa por un momento esto. Piensa que tú, al haber nacido, hubieses sido raptado por un grupo terrorista. Te hubieran perdido en medio de Afganistán o en medio de la India o hubieras caído en medio de cualquier otro país que no sea el país en el que naciste. Tus creencias, tu fe, inclusive tu nombre sería distinto. Quizás seas católico, cristiano, judío, hindú, creas en Zaratustra o en cualquier otra cosa. Si hubieras nacido en una época distinta o si hubieras nacido simplemente en un país con una cultura diferente, todas tus creencias acerca de quién eres y de lo que es posible serían totalmente distintas a las que tienes el día de hoy. Una vez más, seguramente vas a preguntar, Jero, ¿de qué me sirve esto? Y yo te voy a contestar. Esto sirve porque en el momento que te das cuenta de que tu misma identidad no es más que la creación de todo lo que te rodea, te das cuenta de algo súper simpático, que por un lado puede ser fuerte y difícil, pero al mismo tiempo puede ser la clave para que alcances la libertad, para que alcances un poder que simplemente antes parecía totalmente fuera de tus límites. ¿Qué es esto? Es que cuando te das cuenta que tus creencias no son más que una invención de tu cultura, de la historia que tus padres te contaron, de inclusive el nombre que te pusieron, te das cuenta que hasta cierta parte tú eres una ilusión y tú no existes, al menos no como quien crees ser. Y también te puedes dar cuenta que si eres una invención de alguien más o de una historia o de todo tu pasado, puedes empezar a cambiar internamente para convertirte en una persona distinta. Ahora, yo sé que todo esto parece trabalenguas, pero piénsalo así, somos un cyborg que se ha generado a sí mismo. Estamos en un ciclo de loops y de retroalimentación donde creamos cosas que nos crean de regreso. Nosotros creamos o descubrimos las bases del internet, se crea el internet, se crea toda esta serie de redes globales y de repente el mundo se une, se unifica, los precios cambian, el capitalismo y toda la arquitectura social empieza a moverse y eso nos transforma de regreso para que inventemos cosas nuevas que transformen el entorno y eso que transformamos nos transforme otra vez. Y todo esto en un ciclo continuo de retroalimentación. Ahora, cuando regresamos al tema central y hablamos realmente de lo que empezó siendo este video, que es cómo conseguir todo lo que quieres, podemos hablar de que lo que tú consigues de cierta forma es un efecto o una reacción de la identidad que crees tener. Si tú puedes hacer los cambios de identidad a un nivel muy profundo, puedes realmente desde la raíz cambiarte, cambiar la semilla de quien crees ser y por lo tanto cambiar tu forma de actuar, tus hábitos, tus valores, tus virtudes y finalmente cambiar tus resultados. Entonces, para que sea básico, resumiendo todo lo que hablamos el día de hoy, no consigues lo que quieres cambiando lo que haces, sino cambiando quién eres. Y eso se consigue haciendo un cambio interno, un cambio profundo, dándote cuenta que tu identidad es el resultado de miles de años de evolución y de toda una vida que ha sido tuya, de que te digan que eres una persona, que puedes conseguir ciertas cosas, que te digan esto es real, esto no, de que te limiten, de que a través del miedo haya llegado un punto en el que tú hayas empezado a creer que simplemente hay cosas que están fuera de tu alcance, que hay cosas que no puedes lograr, que no tienes el dinero, que no tienes los recursos, que no tienes el tiempo, que no tienes los contactos para lograrlo. Pero si tú empiezas a hacer este cambio interno, si tú empiezas a trabajar totalmente con toda tu imagen interior, con toda tu visión de ti mismo, con tu propia identidad, puedes empezar a hacer los cambios para que tu misma mente se programe y diga ahora ya no soy esta clase de persona, estos ya no son mis límites. Y al expandir tu visión de ti mismo, al expandir lo que crees posible, también vas a empezar a atraer cosas distintas. No hablo de magia, no hablo de que el universo te va a escuchar y va a decir sabes que él merece mucho más, es lo que desea, sino que hablo de que tú al transformar o hacer pequeños cambios, al hacer ciertos desajustes y reajustes en tu vida, poco a poco tu vida va a tomar un curso y de 1% en 1% en 1% una línea recta puede dar una vuelta de 180 grados. Entonces el día de hoy solo quiero dejarte esta pequeña meditación y esta idea para que pienses realmente qué quieres conseguir y esto te ayude a pensar entonces en qué tienes que convertirte, qué tienes que creer, qué tienes que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres ser cirujano plástico no puedes pasar toda la tarde viendo reality shows y tomando cerveza. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tus creencias y tus posibilidades, tienes que transformar tu identidad, tu imagen de ti mismo. Y sobre eso vamos a seguir hablando. Este es un video más que nada filosófico como para empezar a hacer conciencia sobre por qué crecer cierta clase de persona o crees que eres quien crees que eres y cómo puedes transformar esto. Nos vemos en el otro lado. ¡Gero! ¡Au!